Huérficas batallas de rap del friquismo Godzilla Contra King Kong Vamos Teton, llego, el jodido King Kong Puedes jugar con mis pelotas y llamarlo ping pong Con que eres de Japón Pues si luchas contra mi Vas a terminar como las protas del lolicón Sin pincharme Wings Troll Estoy hecho puro musculo Los dos somos gigantes mas tu poder es minúsculo No suelo tener compasión con mis adversarios Y además ya he roto la mandíbula algún dinosaurio Emerjo del mar cual si fuera Poseidón Para patear el trasero de este orangután cabrón Veo que no estás en forma, te noto barrigón Deberías comer menos en el Burger King Kong Así va, soy el puto Godzilla Causo infarto, reparto, comparto, reparto con Bryan Cranston Peter Jackson va a verte morir de forma insana Te gustan los plátanos, puedes comerte mi banana Tus rimas son cómicas, me dan ganas de vomitar Yo soy el OG, tu naciste de pruebas atómicas Comparado a mi eres una lagartija Soy un fiera, por eso me adoraban en la isla calavera Estás fatal, yo soy letal Como va a vencerme la encarnación de las almas de la segunda guerra mundial Tu camino acaba aquí Otro dinosaurio más que se va a extinguir Estás muy solo, hazte cuenta en Mythic.es No puedes raptar a la primera mujer que ves Eres muy lento, mi aliento ya te alcanzó Tú eres Chimpancé Explorer, lo Godzilla Fire Force Todos veréis como machaco a este rey Te voy a dejar peor que cuando escalaste el Empire State Hasta el puto Eminem lo dijo en una canción Porque ser un king cuando puedes ser un gol ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Yeah Esto es Batallas legendarias Rap Por un lado Goku Y por el otro Superman Soy un ser proveniente de Planeta Bellita Fui criado en la tierra obteniendo force infinita Con mi kit te mandaré volando Como dinamita Sin encontrar un enemigo peor que la kriptonita Grita tambalea Llegó la hora de tu fin Provócame y me convertiré en Super Saiyajin Allí es cuando tu hora de morir se acaba de fijar Respira profundamente Kamehameha Me da pena combatir contra alguien tan débil y blando Hay que asesinar villano solamente y derrotarlo Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Con un simple kayoken Tu vida caerá en mis manos El poder que tú posees Carece de argumentos No te he visto entrenar Ni en un solo momento Si hay problema Cuando mil escritores te detallan Mientras yo tengo solo uno Akira Toriyama Pues entonces que comience una batalla sin cuartel Que los héroes de la tierra sepan que tienen que hacer Que las luces de mis manos me vayan a obedecer Comienza la batalla Ven y dénteme No esperes que este guerrero se rinda Luz y fuego Super fuerte y metal Lo que soy demasiado fuerte para ti Ya El cielo será nuestro campo de batalla Soy la fuerza personificada Quieren darme caza pero no consiguen nada No lo quieres entender No vas a pretender Matarme sin tener que pisar tu cara Mi mano contra tu cabeza estalla Mi cuerpo aguanta cientos de miles de metrallas A mi no me vengas con el cuento Super Saiyans Yo soy el único super Y te callas Por mucho que grites no vas a ganarme Utilizo tu kamekameha para calentarme Ni las siete bolas te van a salvar Necesitarás un saco de alubias para aguantar Soy Superman Tengo dinero y mujeres Tú cada vez que peleas te mueres No vas a encontrar nada por lo que luchar Porque te destrozaré Tanto a ti como a tu puta ciudad ¿Quién ganó? ¿Quién será el siguiente? La decisión es tuya Batallas legendarias Yeah Esto es Batallas legendarias Rap Por un lado Marcus Fenix Por el otro Jefe maestro Soldado profesional Leyenda de guerra Soy líder natural Mi presencia te destierra Manezco cualquier arma Cañones y motosierras Cuídate que pronto estarás Cuatro metros bajo tierra Has sido alterado para ser más poderoso Sin entrenamiento pretende ser más glorioso Yo no necesito tu cestero y de chatarra Ni tu traje ni tu casco para partirte la cara Pero de igual manera no te puedo culpar Tú realmente no desearías estar en este lugar Te secuestraron de niño, ¿verdad? Luchas por obligación y yo lucho por voluntad Puedes considerarte un esclavo con medallas Yo sigo mis propias normas en el campo de batalla Por salvar a mi padre me metieron en prisión Pero tú no tienes la posibilidad de elección Vamos a ver muchacho ¿Qué pasa con tus modales? Nunca te han enseñado que respetes a tus superiores Claro que soy mejor que tú No cabe duda Tu masa muscular no significa que estés a la altura Y es que bailaré sobre tu tumba Soldados novatos como tú No sobreviven en mi jungla Vaya tunda se te viene encima Pobrecito Todo el mundo sabe que yo soy el favorito Mi coraza es pura Tu metralla no hace nada Eres marica Hasta Cortana te parte la cara Si no quieres que te mate reza Tienes el cuerpo de un gigante Para tan poca cabeza Yo he salvado todo el universo ¿Qué has hecho tú? Meterte en una celda Porque te cogieron preso Vaya paquete Si me encuentras mejor vete Porque como te coja Te daré por el ojete ¿Quién ganó? ¿Quién será el siguiente? La decisión es tuya Batallas legendarias La decisión es tuya ¿Quién ganó? No La decisión es tuya Gracias por ver el video.